Dica del cielo, vamos a cantar Alegrés, alegrés, porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todos de ti, tu creación de adorar Los reinos se rinden, mi poder Dios eres porque Eres porque vivimos hoy, vivimos hoy Señor Eres quien nos libertan Eres la luz de día Y como un fuego aquece Tu creación de adorar Y como un fuego aquece Eres porque vivimos hoy Vamos a cantar Hoy la música del cielo, vamos a cantar Alegrés, alegrés, porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todos de ti Amamos todos de ti Y tu creación Tu creación de adorar Y tu creación de adorar Los reinos Los reinos se rinden Hijo de Dios Eres porque Eres porque Él Vivimos hoy Y vivimos hoy Vamos a cantar Con acá Música del cielo Vamos a cantar Alegría Si se desvuelve Escuchas cuando Cantamos Para instalar Tu nombre Vamos a cantar a Cristo Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegría Si se desvuelve Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Alegría De júbilo Alegría De júbilo Alegría De júbilo Alegría De júbilo Señor Somos libres 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 Oh 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 Entonces la iglesia Se alegrará En la danza Los jóvenes Y viejos Juntan De júbilo Entonces la iglesia Se alegrará En la danza Los jóvenes Y viejos Juntan De júbilo Vamos a cantar Vamos a cantar Salga de su lugar Salga de su lugar Salgúrase Esta es la última oportunidad El último tiempo